¿Qué es la silla? Sí, sí, en la silla, por favor. A ver, buenas tardes, un abracito grande para todos. Decirles para los que no me conocen que soy Rosy Cuba. Yo hace tiempo que ya no me llamo Rosy Cuba, sino Rosa la Revoltosa. Dicho esto, agradecerles, darle muchas fuerzas a todos los que han estado aquí apoyando y sobre todo los que están metidos en los grupos sociales, sindicales y políticos y sobre todo aquellos que quiero, que quiero, por favor, les pido, porque ustedes saben que yo no estoy en ningún grupo en concreto, pero yo les apoyo a todos, a todos. Ahora, una vez dicho esto, una recomendación. Es indispensable ya para romper esta forma de vida y esta práctica político-empresarial que, por favor, nos unamos de acuerdo en todo el mundo en España, pero quiero que nos unamos en Canarias, a ver si por fin logramos, que todos unidos logremos, al menos un grupo que se pueda meter de lleno en las administraciones. Yo voy a apoyar al mejor, se los digo. Una vez dicho esto, me preocupaba muchísimo porque estamos todos metidos en los problemas que nos han creado, pero que nosotros somos cómplices por no haber luchado para no haber perdido todos esos derechos y que tenemos que luchar ahora más para rescatar a los perdidos, pero para no perder los que aún nos quedan. Por eso les digo, me preocupaba que el petróleo no saliera aquí. ¿Cómo es posible que no haya aquí una plataforma grande en la isla? Porque, mire, las hay en Lazzarote, las hay en Las Palmas. Nos están apoyando hasta de Latinoamérica, me llevan correo, porque les he dicho que nos ayuden. Ahora les digo, de todo lo que tenemos, todo lo que se ha dicho aquí es problemático. Indispensable salvar que no haya prospecciones ni o extracciones. Están diciendo petrolífera, pero en el proyecto está aprobado petróleo y gas. Y no están hablando del gas. Del gas, saben que una de las cosas que producen son los movimientos sísmicos. Por favor, les pido que despertemos, que sabemos que somos el sector que dañaría nuestras aguas, de la cual se alimenta la población porque la potabilizamos para el medio ambiente como el riego. Y podemos perder todo eso, primero. Segundo, el sector turístico, pena que lo han fundado todos en el turismo, pero es lo que hay. Se cargaría nuestro sector turístico. Nadie vendría a Canarias con conocimiento de que se pueda encontrar piches en nuestras playas. Y que nuestro medio ambiente estaría dañado. Que sabe que estamos en una tierra meramente de formación volcánica. Y que una vez perforada la roca, si se encuentran gas, con todo lo que el gas ya es explosivo, pero además es todos los elementos químicos y corrosivos que le tienen que poner a la piedra con agua a presión, con elementos químicos y corrosivos para perforar la piedra, todo eso se quedaría mucho de ellos en el mar. Pero esos elementos volverían a tierra y van a una tanca. ¿Dónde van a poner esa carca? Con todos esos elementos radiactivos, químicos y demás. Les pido que nos unamos, que se crea una plataforma para luchar ya contra el petróleo y ganar. ¡Un abrazo grande! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedo más, pero con mucho más largo! ¡Más largo y más grave! ...que voy a tocar ahora. Me llevó hace muchos años de una amiga que tuve en Venezuela. Es de una cantante venezolana, hispano-venezolana, porque es de origen español. Se llamaba Gloria Martín. ...y el disco se editó en el año 76. Y habla de cuál era la Venezuela que algunos ahora parece que echan de menos. Se llama Este país. Aquí un país donde alquilguero se lo comió el dinero. Aquí un país giro de gracia llamado democracia. Aquí el país donde un amigo se vende al enemigo. ...y aquí el país de no muy lejos y políticos meció. Este país de canastas y tés, que dispare primero, averigüe después. Este turpial que me duele por dentro, hundiendo lucidmente sus alas de cemento. Este país que todos respiramos y que si nos unimos, los salvamos. ...y que si nos unimos y que si nos unimos, los salvamos. ...y aquí un país con escuadrones de muerte y de millones. ...y aquí un país que lo que pase es problema de clase. ...y aquí la renta petrolera, aunque el pueblo se muera. ...y aquí el país luna de miel, más donde está Noel. ...y aquí el país de canastas y tés, que dispare primero, averigüe después. ...y aquí el país que me duele por dentro, moviendo inútilmente sus alas de cemento. ...este país que todos respiramos y que si nos unimos, los salvamos. ...y que si nos unimos, los salvamos. ...y aquí el país de canastas y tés, que dispare primero, averigüe después. ...y hoy... ...y hoy... ... ...oby préf screenshots Gracias.